Bueno, pues con nosotros la tercera candidata del sector 4 de carreras que ha venido aquí esta noche a estar con nosotros. Tamara, nos va a decir su nombre completo. ¿Y a la comisión de la falla cuál pertenece? Pues mi nombre es Tamara Delgado Valdés, de la falla Obispo Jaime Pérez Luis Olíaz. ¿Y qué edad tienes Tamara? Pues tengo 27 años. ¿Y profesión? Soy psicóloga. ¿Sí? Sí. O sea que hoy nos vas a hacer una composición aquí a todos, cuando termines le habrá dicho fulanito, venganito, lo tenemos claro hoy, ¿no? Sí, ahí, el esquema mental. El esquema mental, muy bien, perfecto. Oye, ¿cuántos años llevas de fallera? Pues 27, todos los que tengo. Desde que naciste, vale, oye, te apuntaron ya antes de nacerito, me imagino, como siempre. Casi, casi, pues nací un martes y en la junta del viernes ya me apuntaron. Ya era de fallera, madre mía, qué barbaridad. No tenía escapatoria. ¿Un color preferido? Pues no tengo así ninguno en especial, pero tengo mucho cariño al color fresa, que es el de mi traje de fallera mayor infantil y tengo muy buen recuerdo de ese traje. ¿Ah, sí? Sí. ¿Fuiste también fallera mayor infantil en la comisión? Sí, dos veces además. ¿Dos veces? Sí. O sea, ¿es que no había o te gustaba y qué hiciste repetir? No había. Ah, que no había. Fui en el 96, que fue cuando me tocaba o cuando fue la primera vez que surgió y en el 97, pues al final, pasaron los meses, no había, no había y al final pues me ofrecieron repetir y bueno. Aquí estoy yo. Sí. Muy bien. Nos había gustado y repetimos. Oye, ¿un artista que te guste, una canción preferida, un conjunto, un grupo? Pues me gusta mucho Alejandro Sanz, cualquiera de las de Alejandro Sanz me encanta. ¿Sí? Sí. No nos dices una porque te gustan todas. Me gustan todas mucho, sí. Vale. ¿Un sueño que tengas actualmente? Hombre, pues actualmente yo creo que el que tenemos todas las que vamos a ir pasando por aquí, que es que el día de la fonteta pues ojalá se escuchara mi nombre, pero sé que es muy complicado. Tiene en cuenta que hay muy pocas tamaras, ¿eh? Cuando se oyes tamaras es el... Sí, no, ya me pongo nerviosa enseguida. ¿Vienes de alguna familia fallera? Sí, sí, toda mi familia es fallera. Mis padres sí que durante unos añitos han dejado de serlo, pero bueno, ahora con el año de fallera mayor y demás estamos todos en la falla otra vez, mis hermanos en la directiva y todo, o sea que sí. ¿Y dentro de tu familia ha habido alguien que haya pertenecido a la comisión de la corte, a la falla mayor, a la infancia infantil? No, no hemos tenido nunca el privilegio de vivirlo de cerca. Oye, si fueras elegida fallera mayor de Valencia, ¿qué acto esperarías o esperas con mayor ilusión? Sí, yo creo que siendo fallera mayor de Valencia cualquier cosa que te pase tiene que ser una maravilla, pero pues yo creo que especialmente sería la exaltación, la crida y yo creo que el día de la proclamación, que es el primer contacto, debe ser muy emocionante. Muy bien, ¿indumentaria bien? ¿Estamos bien? Yo creo que sí, pero oye, siempre se puede mejorar, yo no tengo problema en ampliarla. ¿Quién te cose a ti? Pues Amparo Fabra desde muy pequeñita, bueno, desde siempre realmente. ¿Tú qué crees, a tu parecer, qué requisitos debe de tener una señorita para ser fallera mayor de Valencia? Pues creo que es un conjunto de cualidades que se deben dar, pero creo que debe conocer la fiesta, creo que debe sentirla y vivirla desde dentro, para poder entenderla, creo que tiene que tener saber estar, dónde gente es, creo que tiene que hablar valenciano y al ser posible a lo mejor algún otro idioma, porque es una manera también de darla a conocer fuera de nuestro país y sobre todo sentirla, yo creo que fundamentalmente eso. Tamara, ¿cómo te definirías tú en tres palabras? ¿En tres palabras? Pues yo creo que soy una persona alegre, creo que soy responsable y a veces un poquito exigente también. ¿Cambiarías algo de las fallas? De las fallas, pues a mí no me importaría que duraran un poquito más y sí que con el tema de un poco de la pirotecnia, sí que creo que a lo mejor últimamente se han puesto las cosas muy estrictas y entiendo que hay que controlarlo, pero que a veces creo que podemos dejar de disfrutar un poco por ese exceso de limitaciones que vienen últimamente. ¿Eran más de monumento o de fiesta? Yo creo que de las dos cosas, porque yo creo que es todo un conjunto, yo creo que sin el monumento la fiesta no tiene sentido. ¿Tú crees que se debería cambiar el sistema de gira la falla en la mayor de Valencia y su fuerte? ¿O lo dejaríamos como está? Yo creo que es un sistema que es un buen planteamiento porque para mí el objetivo y creo que es lo importante es conocer a las candidatas, saber cómo son, cómo se comportan y conocerlas a ellas en diferentes situaciones. Y creo que el planteamiento que hay ahora sí que le da la oportunidad al jurado de conocerlas durante varios días. Evidentemente creo que seguro que se puede cambiar alguna cosa, pero en principio el planteamiento sí que me parece que va bien encaminado. Muy bien, pues ya te hemos conocido un poquito más y ahora si quieres con esta cámara que tenemos aquí te puedes dirigir a toda tu comisión. Y a Valencia, bueno, si fuera la crida, ahí lo tienes. Bueno, pues a mi comisión mandarles un beso muy fuerte y darles las gracias por el apoyo de este año y por supuesto del apoyo de la pasada preselección y que muchísimas gracias por todo lo que nos habéis dado y lo que seguro que nos vais a seguir dando. Bueno, pues muchísimas gracias a ti Tamara por haber venido a la tercera elegida del sector Cuatro Carreras. Mucha suerte y muchas gracias. Gracias a vosotros.